Hola profesora, soy alumno... Raza de DEA Y hoy voy a resolver el problema de Susy La visa ha preocupado tanto por mí Susy ha hecho una compra que vale 10 soles ¡Ay, ajá! Pero ha habido un incremento del 20% ¡Tengo miedo! Entonces, sabemos que 10 soles, el precio regular, es el 100% ¡Fuentes! ¡La de agua! Para hallar el aumento, que es esta regla de 3 simples 10 por 20 entre 100 Porque por 20, 200 entre 100 nos da 2 Este 2 lo sumamos con el precio regular Dándonos 12 Que vendría a ser lo que Susy tiene que pagar ¡Cállese y tome mi dinero! Gracias 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 por ver el video.